Bueno, es una visita que tiene diversos objetivos. Hay uno que por encima de todos pesa y que además a la Corporación Municipal y a mí personalmente, junto con todo el equipo de Sanidad del Gobierno de Cantabria, nos ilusiona, que es la puesta en marcha ya de todo el proceso que nos desembocará en el año 2014, espero que a primeros, la licitación y contratación de la construcción del Centro de Salud para Cabezón de la Sal y para toda la comarca. Ha sido un trabajo administrativo complicado porque quedó muy enrevesado de la legislatura anterior. Hemos resuelto todos los problemas que quedaron y ahora ya es ese proceso ilusionante de construir. Y hoy voy a compartir con la alcaldesa el conocimiento exacto de cómo está la tramitación administrativa, en qué momento y cómo con certeza en los primeros meses del año 2014 podremos licitar, adjudicar y con ello empezar a construir el Centro de Salud de Cabezón de la Sal. Los cabezonenses y los vecinos de la comarca conocen los errores cometidos en la legislatura anterior con una parcela que no tenía los servicios, que tenía otras complejidades, que luego se reconoció que no era viable para la construcción allí del Centro de Salud, cómo ha habido que elegir otro lugar de acuerdo con el ayuntamiento, cómo ha habido que habilitar esa parcela y todo eso ha llevado un proceso de tiempo. Pero ahora ya se ha licitado por parte del Gobierno de Cantabria un concurso para la elección del mejor proyecto técnico, el mejor proyecto arquitectónico para la construcción del edificio. Con ello inmediatamente se redactará el proyecto del edificio y una vez redactado este se licitará. El Gobierno ya ha previsto la dotación presupuestaria para la construcción del Centro de Salud, que son casi 6 millones de euros, que hablando en las antiguas pesetas, son mil millones de las antiguas pesetas destinadas a construir un centro asistencial moderno y sobre todo funcional, desde un planteamiento que tiene este Gobierno. Y es que cuando no se están haciendo muchas obras, cuando la situación económica es la que es, la atención a una prioridad para todos los ciudadanos, que es su salud, es lo primero también de este Gobierno y es donde pone toda la sensibilidad y los pocos recursos que tiene.